Mi segunda vida. Bueno, esta es mi segunda vez que me toca ser su anfitrión. Estoy sumamente encantado. Gracias a todos ustedes por ser parte de una de las más bonitas historias de la música tropical. Gracias una vez más por decir presente a este encuentro con la prensa que de seguro nos sentimos muy orgullosos de estar con personas como ustedes.